1, 4, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 5, 5 Eso es... Eso es... Tú coges a 10 personas y le pides la opinión sobre una película Y te dan esa opinión Ya está De una estrellita a 5 estrellitas, ¿qué nota le da? Y ahora te piden, ah, la distribución, la media, la mediana, bla, 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 bla Bueno, por la media ¿Eh? ¿Cómo? Sí Entonces las X y Y serían 1, 2, 3, 4 y 5 Las F y, minúsculas Serían 1 aparece 3 veces 1, 2 y 3 El 2 aparece 1 y 2 veces El 3 aparece 1 vez El 4 aparece 1 vez Y el 5 aparece 3 veces Está la cosa repartida, ¿eh? Mucha gente que la odio y mucha gente que le gusta Entonces primero hay que calcular la media y esas cosas Y luego haré otra columna para la mediana X por F y 3, 4, 3 4, 15 3 y 4, 7 y 3, 10 14, 29 No, para lo que vamos a hacer ahora no 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 Puedo calcular la media y la varianza Y X y cuadrado por F y sería 1 por 3, 3 2 por 4, 8 3 por 3, 9 6, 5 por 5, 75 Sería 3 más 8 más 9 Más 16 más 75 111 Entonces ya puedo calcular la media Que es la suma de esta columna 29 entre 10 2,9 Bueno, casi un 3 tiene la película La varianza es La suma de esta columna ¿Qué? Voy lento Partido El número de personas a la que se la he preguntado Que ha sido 10 Estoy calculando La varianza que es La suma de las X por F y Partido de la suma de las F y Menos la media al cuadrado Sería 111 partido de 10 Menos 2,9 al cuadrado Esto se llama varianza Y la raíz de la varianza Es la desviación típica Entonces aquí la desviación típica Da muy grande 1,64 Porque está muy repartida Coeficiente de variación ¿Qué era? La desviación típica Partido de la media ¿No? Sí La desviación típica Entonces sería Esto es para comparar Dos distribuciones distintas Esto es un paquete de cosas Que calcula Y ahora vamos a hacer Siguiente paquete de cosas 1,67 Que grande ¿Qué hago? Borro Yo voy a borrar Eso ya está calculado Voy a borrar para no tener que mover la pantalla Y ahora Para calcular Las otras cosas que te pueden pedir Que son la mediana Los cuartiles Ah, la moda es muy fácil La moda son 1 y 5 El que tiene más Y si hay 2 Pues son 2 modas Para calcular la mediana Se calcula La frecuencia acumulada Que es ir sumando 3 3 más 2 5 5 más 1 6 6 6 más 1 7 7 más 3 10 Primero te lo voy a explicar Sin la columna Y luego Con la columna Para calcular la mediana Y los cuartiles Y todas esas cosas Se divide Perdón Se ordena La distribución Y se pone En orden De menor a mayor 1, 1, 1 2, 2 3 4 5, 5, 5 ¿Vale? ¿Y eso es la columna qué? La mediana ¿Y eso es la columna qué? ¿Y eso es la columna qué? ¿Y eso es la columna qué? Sí y no ¿Y eso es la columna qué? Vamos a hacerlo primero así Y luego con la fórmula La mediana es La que deja el 50% por debajo Y el otro 50% por encima Entonces ¿Qué nota Deja la mitad por encima Y la mitad por debajo? Pues coge La mitad de la gente que hay 10 partido 2 Que es 5 Y esta es la posición De la mediana Pero O desgracia 1, 2, 3, 4, 5 No hay un número ahí ¿Qué hacemos? Pues hacemos la media De los que están alrededor Entonces la mediana Entonces la mediana sería 2 más 3 Partido 2 Que es 2,5 Ahora Te pueden pedir también Los cuartiles Los cuartiles El cuartil 1 Es el que deja el 25% Por debajo 25% Lo mismo que dividir entre 4 ¿Vale? Entonces en el partido 4 ¿Cuánto es? 10 partido 4 Es 2,5 Y siempre lo tienes que redondear Para arriba 3 Entonces me voy a la posición 3 Y 1, 2 y 3 El cuartil 1 Es 1 ¿Por qué? Porque el 25% De las notas Están por debajo de 1 Y luego el cuartil 3 Es el 75% De las notas Que es 3 cuartos de n Sería 30 partido 4 Que es 7,5 Lo redondea para arriba 8 Entonces el cuartil 3 La posición 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7,8 5 Con estos datos Yo no sé si te lo pedirán Pero te lo pueden pedir Puedes hacer Un diagrama que se llama De caja y bigotes Que es muy fácil Tú pones Del más chico al más grande Del 1 al 5 1 2, 3, 4 y 5 Que pone La mediana Con un palote largo Que es 2,5 Luego el cuartil 1 Lo rellena con una caja Y el 5 también Y si no fueran 1 y 5 Habría que rellenarlo Con bigotes Si hubiera más para allá Habría que hacer así Pero aquí no No hay bigotes Aquí caja nada más Está todo muy repartido Aquí 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 Pero como coincide con el límite Porque es 5 Precisamente Se hace la media De este y del siguiente Porque este Termina al 2 Y llega al 3 Si fuera 4 No Si fuera 4 Sería directamente 2 Pero como la acumulada Aquí es 5 Es que hace la media De los 2 Que hay aquí Normalmente No te va a salir Hay otra Que te sirve para esto también Que es el porcentaje Acumulado Yo lo voy a poner así Que como son 10 Pues esto sería El 30% Este que es muy fácil de calcular El 50% El 60% El 70% Y el 100% Entonces aquí Para la mediana Podría haber buscado El 50% del tirón Esto hubiera salido 5 Aquí Entre 2 y 3 El primer cuartil Es el que se pasa Del 25% Por primero que se pasa Del 25% El 30% Este del tirón Y el tercer cuartil Es el que se pasa Del 5% Del tirón Depende Si te piden La mediana En los cuartiles Mira lo fácil que es Si No pero depende Depende los números Que haya Si Ah porque aquí 10 números nada más Pero si tiene 50 números No va a escribir Los 50 números ¿Qué? Las columnas Que realmente Se salen Para calcular Todo Es Esas Las tres primeras Que hemos puesto ahí Esas son Para la media La varianza Y esta Para la mediana Y los cuartiles Y luego Y luego hace falta Otra más Toda otra cosa Que no hemos hecho Que la vamos a hacer En esta que es muy fácil Voy a borrar otra vez Borra Esto lo puedo borrar Entonces el primer cuartil El primero que pasa De 25 El tercer cuartil El primero que se pasa De 75 Y la mediana La primera que se pasa De 50 Y si te pillas justo Pero hay otra medida Que es La desviación media Chan chan Que hay que hacer Un par de columnas Para hacer la desviación media Hay que hacer La xy Menos la media ¿Cuánto vale la media? Bueno hay que hacer El valor absoluto Que es ponerlo en positivo ¿Cuánto era la media? 2,9 Pues aquí hay que poner La xy Menos 2,9 Aquí por ejemplo Te sale negativo O tú lo pones positivo 1,9 2 menos 2,9 0,9 3 menos 2,9 0,1 4 menos 2,9 1,1 Y 5 menos 2,9 2,1 Y luego hay que hacer Una columna Que es la fi Por esta que nos ha dado Nueva Para la desviación media Hay que hacer dos columnas Entonces aquí sería 3 por 1,9 5,7 2 por 0,9 1,8 1 por 0,1 0,1 1,1 6,3 La sumo Como siempre Que falta No falta nada Y esto da 15 Entonces la desviación media Es la suma De esta columna 15 Entre el número de personas A la que ha hecho la encuesta 10 La desviación media Es 1,5 Y esto es todo Lo que te van a pedir Que calcule Todo 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 Gracias.